Te traigo mi garganta Te levanta un arcoíris de colores nuevos Suéltame las bridas para desbocar mi caballo sobre tus lomos Y en mi trote de cuerdas despertar tu canto de ese sueño largo Tierra de mi niñez, de Aychamán, de Tinguaró Unir mi canto nuevo al de tus viejas olas Y envejecer mi juventud bajo tus viñedos Quiero hacerlo despensa bien provista de maíz y trigo Y borrar la expresión de hambre de tantos hermanos queridos Quiero hacer la herencia popular Y lo quiero como el que canta libre el gorrión en su nido Desde las copas altas de muchos pinos Quiero oídos bien atentos y que escuchen lo que digo No busco para mi canto oídos finos Hasta el más desafinado vale Pa' que florezca mi camino Este verde es toda tierra Engendrar nuevas semillas Este verde es todo pueblo Seguirle el ritmo a la vida Este verde los cantores Lleva el canto muy lejos Que eso le salga del tuelo O cualquier impedimento Naciste libre en las aguas Pariste gente sencilla Tu vientre hoy Se lamento Porque te duelen Los hijos Los hijos Y miras con esperanza al hombre que con cansancio viene rompiendo silencio. ¡Suscríbete al canal!